Saludos, muy buenas tardes, viernes 7 de julio, bienvenidos a esta nueva edición informativa de PTV Noticias. Comenzamos y lo hacemos, como es habitual, destacando los asuntos más importantes de la jornada en titulares. Arranca la campaña electoral con la promesa de todos los partidos de que si ganan España y Málaga irán mejor. El Servicio Andaluz de Teleasistencia refuerza el seguimiento a personas mayores o con dependencia ante el aumento de las temperaturas. Las fiestas marineras y deportivas en honor a la Virgen del Carmen del Palo comenzarán el próximo 13 de julio. La Copa del Rey de Baloncesto tendrá lugar en Málaga el próximo año. El PSOE de Málaga arranca la campaña del 23J llamando a la movilización del voto progresista. Los socialistas destacan que está en juego seguir avanzando con un gobierno liderado por Pedro Sánchez o retroceder con las derechas. El PSOE de Málaga ha arrancado la campaña electoral de las elecciones generales el próximo 23 de julio llamando a la movilización del voto progresista. Los socialistas han puesto en valor lo que han conseguido las políticas progresistas de Pedro Sánchez. Reducir el desempleo, la subida de sueldos y pensiones, la bajada de la inflación y el aumento de salario mínimo interprofesional, entre otros. La candidata recuerda que el Partido Popular y Vox han votado sistemáticamente en contra de todas y cada una de las medidas que ha puesto encima de la mesa el gobierno de Pedro Sánchez para que España avance. Y ahora dice que van a derogar el sanchismo. ¿Por dónde van a empezar? Recortando las pensiones, derogando la reforma laboral, bajando el salario. ¿Eso es derogar el sanchismo? Pues no, no van a derogar el sanchismo porque hay sanchismo para rato, porque vamos a trabajar para consolidar otros cuatro años de derecho y de crecimiento económico. Y a Málaga le va muy bien cuando el Partido Socialista está en Moncloa. Le va muy bien. Los socialistas insisten en que el 23J hay que decidir si continuamos con un gobierno de progreso de la mano de Pedro Sánchez o retrocedemos 20 años con el tándem Feijoa-Bascal. El Partido Popular asegura que con ellos en el gobierno de España llegarán los mejores años para la ciudad de Málaga. También abrió ayer campaña. En este caso, los populares se reunieron en Tabacalera. Así han arrancado los populares malagueños la carrera electoral del 23J en el contenido de polos digitales con una foto generada por inteligencia artificial que presentan en la Moncloa a los máximos mandatarios políticos, todos del PP, es decir, Feijó, Moreno y de la Torre. Este es el resultado que pide a la ciudadanía el cabeza de lista al Congreso Elías Bendodo. En este marco tecnológico anima a los malagueños a darle al botón F5 para actualizar el gobierno. Tanto daño a España hay que olvidarlo con rotundidad de una vez y para ello, sin duda, tenemos al mejor de los nuestros al frente del gobierno de España si todos los españoles aquí lo quieren. Bendodo asegura que cuatro años más de sanchismo serían letales para la provincia de Málaga, alegando que los españoles no merecen tampoco a Otegi y Rufián, apuntalando la Moncloa. También ha atacado duramente al secretario general del PSOE malagueño, que afirmó en Benalmádena que quien no trabaja es porque no quiere. Bendodo le anima a pedir perdón y suspender la campaña. El insulto que ha hecho el secretario general del PSOE hoy a los 126.000 parados malagueños no tiene antecedentes. Ha dicho que el que no quiere trabajar es porque no le da la gana que se lo diga mirándole a los ojos a los 126.000 parados que hay en la provincia de Málaga. En cualquier caso, ellos sabrán. El PP pide continuar con el cambio que se inició en las autonómicas y municipales. Y por su parte, en Málaga la marca SUMAR arranca con el objetivo de construir un país mejor que proteja a la gente. El candidato al Congreso ha iniciado la campaña junto a la playa de Güellín. El candidato número uno de SUMAR al Congreso por la provincia de Málaga, Toni Valero, ha compartido la determinación de SUMAR para construir un país mejor, un país que proteja a la gente, porque asegura que son el voto seguro de la gente progresista y van a conseguir que Yolanda Díaz sea la próxima presidenta del gobierno de España, garantizando un país feliz y libre. Esta es la candidatura de Yolanda Díaz, de la próxima presidenta del gobierno de nuestro país, quien ha demostrado que tiene palabra, quien ha demostrado que es transparente y que es firme. Y nosotras y nosotros. Málaga va a estar a la altura, porque siempre ha estado a la altura en la defensa de los derechos, en la defensa de las libertades, en la defensa de un país mejor. Somos la cuna de Caparrós y no lo vamos a olvidar. Málaga va a empujar para que Yolanda Díaz sea la próxima presidenta del gobierno. Valero, que compatibiliza su candidatura con su cargo como coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, asegura que con SUMAR está garantizada la reforma laboral, la lucha contra la violencia machista y la emergencia climática o el escudo social. Además, el papel de la nueva marca, acuñada por Yolanda Díaz, defiende una sanidad y unos servicios públicos de calidad o el acceso a la vivienda. La candidatura de SUMAR al Congreso se completa en la provincia con Mar González, de Verdes Eco, como número 2, Rafael Herrero, de Podemos, como número 3, y la candidata al Senado, la profesora universitaria Patricia García. Cierra la lista del partido en Málaga, el actor Antonio de la Torre. Vox inició la campaña electoral en el barrio de Güellín, donde su candidata, Patricia Rueda, destaca que ve en el 23 de julio la oportunidad de un cambio de rumbo, acabar con la pobreza y las políticas de Sánchez. Y son una oportunidad estas elecciones del 23 de julio para acabar con la ruina, con la miseria y con la pobreza, para conformar la alternativa, para dar voz al pueblo español. Y hay que recordar que Sánchez y que el Partido Socialista es un ataque a la prosperidad. Es un ataque a la prosperidad porque asfixia a los malagueños, a los españoles. Más de 50 subidas, más de 50 impuestos. Rueda, que repite como número 1 de la candidatura, sostuvo que estas elecciones generales son una oportunidad para echar a Pedro Sánchez y para acabar con las políticas socialistas. En este sentido, añadió que esta cita con las urnas es una oportunidad para reducir el gasto político, superfluo, defender al sector primario, la industria y el turismo, para potenciar el comercio y para proteger los barrios. Así mismo, reprochó a Sánchez y al PSOE sus ataques a la libertad con leyes liberticidas, como la del solo sí, es sí, que han puesto en la calle a 200 violadores y pederastas, y ha favorecido la reducción de pena a humillar. Patricia Rueda reivindicó la capacidad de gestión de Vox y para ello puso el ejemplo de Castilla y León, donde co-gobiernan con el PP, con datos como el récord en el empleo en esta comunidad y el aumento de la producción industrial, la puesta en marcha de un plan de vivienda y planes de ayuda para los autónomos y los agricultores y ganaderos. El intendente mayor de la Policía Local de Málaga ha tomado posesión esta mañana en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento. Acompañado por familiares y compañeros, Juan Ferrer ha recibido un homenaje por este nombramiento en el que también se ha puesto en valor todos los años que lleva dedicándose al cuerpo. En su discurso, además de agradecer el apoyo recibido, ha mostrado su compromiso con la seguridad y ha resaltado la labor de la Policía Local en el bienestar de la ciudadanía. Ha recordado a sus compañeros que ser un buen policía pasa por ser antes un buen ciudadano. Hoy es uno de los días más importantes y más felices de mi vida. Soy consciente de que la tarea no es ni será fácil, pero me sobra ilusión, determinación y coraje para afrontarla. Arrancan las obras para mejorar el firme de la avenida de Valle Inclán, uno de los principales accesos a Málaga Capital, por el que circulan cada día más de 50.000 vehículos. Los trabajos se harán preferentemente por la noche, para evitar retenciones. Esta semana comienza el arreglo del tramo más deteriorado de Valle Inclán, una obra que forma parte de un lote en el que también está incluido el reasfaltado de la carretera MA21, con un coste de algo más de dos millones de euros que saldrán de las arcas municipales y un plazo de ejecución de 15 meses. Se trata de dar solución a los numerosos baches y grietas que sufren ambas vías. En el caso de Valle Inclán, la actuación se está llevando a cabo en el tramo comprendido entre el Camino de Suárez y la Glorieta de Manuel Pellegrini, a la altura del Centro Comercial Rosaleda. Se trata de uno de los accesos a la capital más transitados, por el que cada día circulan más de 50.000 vehículos. Eso sí, la mayor parte de las obras se realizarán en horario nocturno, para minimizar molestias y garantizar que siempre haya un carril abierto a la circulación. Un reasfaltado que también se llevará a cabo en el trazado de la carretera MA21, comprendido entre la salida del Parque Empresarial Valdicio y la entrada al aeropuerto. Las fiestas marineras y deportivas en honor a la Virgen del Carmen del Palo comenzarán el próximo 13 de julio. La festividad de este barrio del Distrito Este culminará el 16 con la procesión marítimo-terrestre de su titular. Las fiestas se enmarcan dentro de la programación de verano del Este 2023 y abarca una oferta cultural y de ocio de más de 140 actividades de los barrios del Distrito Este. En colaboración con, yo diría, casi la totalidad de colectivos del Distrito, tener un conjunto de actividades, más de 140 actividades, que bajo el eslogan verano del Este, pues pretenden que los vecinos, que los visitantes, que la gente de otras barriadas, de otros distritos, pues vengan a nuestro distrito a poder disfrutar de todo tipo de actividades. Para todo tipo de edades. Carlos Conde ha querido destacar la unión y colaboración de las entidades y asociaciones del Palo que colaborarán con la instalación de nueve casetas instaladas en la plaza del Padre Ziganda y las actividades que llevarán a cabo tanto de día como de noche. La festividad que se llevará a cabo entre el 13 y 16 de julio contará con la ubicación de puestos ambulantes de feria en la plaza de la Milagrosa y a lo largo del paseo marítimo. Los mayores del barrio también tendrán su lugar con la tradicional cena dedicada a ellos. La programación también contará con actuaciones de artistas locales y el concierto del cantante Juanlu Montoya. Finalmente, el 16 de julio, se realizarán los actos más señalados en honor a la Virgen del Carmen del Palo, que culminará con la procesión marítimo-terrestre de la misma. El Servicio Andaluz de Teleasistencia refuerza el seguimiento a personas mayores o con dependencia ante el aumento de temperaturas. 42.500 usuarios utilizan este servicio en la provincia de Málaga. Durante todo el verano se ofrecerá información y recomendaciones a las personas usuarias de teleasistencia relacionadas con las altas temperaturas, como por ejemplo evitar salir en las horas más fuertes de sol y permanecer en los lugares más frescos de la casa. También es muy importante mantener una correcta hidratación, para lo que se recomienda tomar agua, aunque no se tenga sed, zumos y bebidas frescas. Nos encontramos un porcentaje importante, como es el 60% de los usuarios de la teleasistencia, que viven solos y no tienen además de vivir solos, personas de referencia, familiares o amigos cercanos, que se preocupen y se interesen por su día a día. Entonces también a esas personas son a las que estamos priorizando. El servicio de teleasistencia permite a sus usuarios mantener el contacto verbal durante 24 horas todos los días del año, con solo apretar un botón, orientado a personas mayores en situación de dependencia o con discapacidad que requieran algún tipo de ayuda. Fue cuando murió mi esposo, cuando me lo aconsejaron, porque estaba sola y entonces me va muy bien. De vez en cuando ellas me llaman, yo no las molesto porque a mí ahora mismo, gracias a Dios, me voy defendiendo sola y no me hacía falta. Y estoy muy contenta porque ellos me llaman para que beba agua, para que no salga cuando haya sol. Y en todas las cosas, pues, ¿qué te voy a decir? Son maravillosos porque cuando una está sola, llama, ellos te escuchan perfectamente. Pues solo todos, ya mismo le vamos a atender. ¿Cuál? Ya mismo le vamos a atender. Y me atienden, ¿qué le pasa? Bueno, me pasa de cierto. Y además hablo con ellos, por las noches también algunas veces hablo con ellos, y que estoy bien por hablar. El perfil mayoritario de personas con más de 80 años, la media es de 82, que es considerado como un colectivo más sensible al exceso de calor en el ambiente. Otro rasgo a destacar es el alto porcentaje de personas que viven solas y algunas de ellas incluso sin contactos a los que acudir en caso de emergencia. Se activa el programa de refuerzo estival con 256 docentes, 2.596 estudiantes y 50 centros en Málaga, una alternativa pública y gratuita que también ayuda a la conciliación de las familias. En esta quinta edición, el programa cuenta con la participación de un total de 2.596 alumnos de educación primaria y primero y segundo de la ESO y la implicación de 256 docentes en 50 centros de la provincia, 42 de educación primaria y 8 de educación secundaria. El programa que se desarrolla durante el mes de julio está destinado a los alumnos que presenten dificultad para alcanzar las competencias o superar los objetivos del curso en el que se encuentren matriculados y, por tanto, necesiten refuerzo, especialmente en lengua castellana y literatura, matemáticas e inglés. Se trata, además, de que el alumnado adquiera hábitos de organización y trabajo, así como técnicas de estudio, contribuyendo de esta forma al aumento de la tasa de promoción y titulación de los estudiantes andaluces, una actividad muy demandada, ya que además de ser pública y gratuita, ayuda a la conciliación de las familias durante el mes de julio. El horario de estas clases de refuerzo es de 9 de la mañana a 2 de la tarde y se distribuye en grupos de entre 5 y 15 alumnos por curso. La Junta ha acordado eximir del requisito de la nacionalidad al personal médico especialista y personal de enfemería extranjero no comunitario a contratar por el SAS. Con esta medida se pretende garantizar la atención permanente sanitaria. Contribuyendo con esta medida a garantizar la atención permanente en los puntos de urgencias, la atención primaria y la cobertura necesaria en algunas especialidades de facultativo especialista de área. La Junta destaca que el SAS debe mantener la prestación del servicio de asistencia sanitaria a la población andaluza en todas las circunstancias, aunque en ocasiones se encuentra con graves dificultades para contar con personal médico disponible. La escasez de este personal limita la capacidad de oferta de servicios sanitarios en Andalucía y en el resto del Sistema Nacional de Salud. Esta se ve empeorada en los periodos de descanso reglamentario del personal de plantilla, obligando a adoptar medidas excepcionales de captación de profesionales. Además, ya existen especialidades médicas para las que no es posible, en la actualidad cubrir los puestos necesarios para asegurar la asistencia sanitaria. Estas carencias las cubre personal extranjero y comunitario. En 2022 se nombraron a 846 profesionales extracomunitarios. En este sentido, el Consejo de Gobierno acuerda eximir del requisito de la nacionalidad al personal médico especialista y personal de enfermería. Por tercer año consecutivo, el doble grado de matemáticas con informática es la titulación de la UMA, que con un 13,4 exige la mayor nota de corte, por encima de medicina con un 13,3. Este año, 41 carreras han quedado en esta primera adjudicación por encima del 10. Por tercer año consecutivo, el doble grado de matemáticas con ingeniería informática es la titulación que exige una mayor calificación con un 13,4. Le siguen medicina que sube hasta el 13,3 y el doble grado de ingeniería de tecnologías de telecomunicación con matemáticas con un 12,7 de exigencia en la primera adjudicación. Tras estas notas, se sitúan otras ocho titulaciones en las que el último estudiante que ha entrado obtuvo más de 12 de nota de corte, es el caso de bioquímica, enfermería, fisioterapia o el nuevo grado en ciberseguridad e inteligencia artificial, entre otras. Otras 21 carreras de la Universidad de Málaga piden más de 11 para ingresar sobre un máximo de 14 puntos, entre ellas psicología y logopedia, turismo, traducción e interpretación en inglés. Las carreras de humanidades vuelven a ser las que tienen una nota de corte de 5 como filología clásica, geografía e historia, historia del arte o recursos humanos. La siguiente adjudicación de plaza será el próximo 14 de julio, la tercera el día 21 y la lista de resultados definitivos a partir del 4 de septiembre. El plazo de matriculación para los estudiantes que hayan obtenido plaza en la primera adjudicación es del 6 al 10 de julio. En cuanto a los estudiantes suspensos y los que han dejado pasar los exámenes en junio, tienen otra oportunidad los días 11, 12 y 13 de julio. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Andalucía protegerá la desembocadura del Guadalhorce. La Junta considera ampliar el paraje natural y delimitar sus límites. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales incluye en su ámbito tanto el paraje natural desembocadura del Guadalhorce como terrenos de tutelaridad pública correspondientes al Monte Rivera del Guadalhorce, terrenos de dominio público hidráulico y dominio público marítimo terrestre, con el objeto de garantizar la conservación de los recursos naturales que alberga. Este Plan de Ordenación es el instrumento específico para la delimitación, tipificación, integración en red y determinación de su relación con el resto del territorio, de los sistemas que integran el patrimonio y de los recursos naturales de un determinado ámbito espacial. La Junta recuerda que las graves inundaciones de 1989 pusieron de manifiesto la necesidad de acometer las obras de encauzamiento del río Guadalhorce, desde su confluencia con el río Campanillas hasta su desembocadura, que tuvieron lugar entre 1997 y 2003, y supusieron una importante transformación en la morfología del espacio. Por ello, considera conveniente ampliar el paraje natural y precisar conforme a la realidad del territorio su riqueza de fauna y flora, además de sus límites. El Consejo Provincial de Medio Ambiente y Biodiversidad de la provincia de Málaga y las administraciones implicadas serán informadas. Asimismo, será sometido a trámites de audiencia, información pública y consulta. Posteriormente, se elevará el Consejo de Gobierno para su aprobación mediante decreto. Comenzamos nuestro tiempo dedicado a la información deportiva, hablando del Málaga, que ya tiene el SID de Lucas Sangalli para su plantilla y firmará en los próximos días para estar desde el inicio de la pretemporada, que arranca este lunes y en la que el equipo disputará entre seis y siete encuentros en el plano institucional. No habrá tantos despidos por el ERE como se pensaba inicialmente y ha sido detenido Jamal Sadglip, presidente de Blue Bay y propietario del 50% del conjunto blanqueazul. El centrocampista Lucas Sangalli ha dado su visto bueno a pertenecer a la plantilla del Málaga. En los próximos días llegará a la Rosaleda para pasar el reconocimiento médico y firmar, que tendrá un contrato de dos años más uno opcional si se consigue el reto del ascenso. El equipo blanqueazul aún no ha configurado su itinerario de partidos, pero ya se sabe que recupera el torneo Costa del Sol, que no se jugaba desde 2017 y será el 7 de agosto contra la Antequera y será uno de los seis o siete encuentros que jugará el conjunto en la pretemporada. Por otro lado, en el plano institucional, el Málaga tendrá menos empleados afectados por el ERE de los que se había previsto inicialmente. Desde el club quieren llegar a un acuerdo con la ola de despidos, aunque varios de ellos han sido más fáciles por salir de manera voluntaria, pero rondarán los 70 u 80 despidos. También comentar que ha sido detenido Jamal Sadglip, presidente de Blue Bay y propietario de la mitad del Málaga, por una presunta estafa en Emiratos Árabes Unidos a raíz de una orden de arresto internacional emitida desde el país de Oriente Próximo. Este viernes se ha hecho oficial la renovación de Augusto Lima con el Unicaja. El pivot seguirá, por lo tanto, vistiendo de verde al menos un año más. De momento, el hispano-brasileño se encuentra convaleciente de una grave lesión que se produjo en diciembre y que, de momento, le mantiene alejado de las canchas. Tome, señor. Disfrute de su pizza. Bueno, Augusto Lima, una temporada más. ¡Que viva las pizzas! Augusto Lima ha renovado con el Unicaja por una temporada más. El pivot se ha criado en la cantera cajista y volvió el pasado año tras estar nueve alejado de Málaga. Desde entonces se ha convertido en uno de los referentes defensivos del equipo y líder en el vestuario. Las conversaciones entre el club y el interior hispano-brasileño para renovar estaban en marcha desde poco antes de que se lesionara y había buena sintonía ante ambos. El año pasado disputó 21 encuentros con unos datos de 3,9 puntos, 4,2 rebotes y dos asistencias para 6,8 de valoración en 16 minutos de juego. Actualmente se encuentra recuperándose de una lesión que se produjo el 28 de diciembre en un partido en casa contra su antiguo equipo, el UCAM Murcia, en el que se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco interno de su rodilla izquierda. En cuanto pueda volver a jugar, disputará su sexta temporada como cajista. La Copa del Rey de Baloncesto tendrá lugar en Málaga el próximo año y será una edición especial ya que contará con actividades previas para toda la ciudadanía. De hecho, desde la organización aseguran que será la mejor Copa que nunca se haya celebrado en la historia. El pasado 20 de febrero se anunció que Martín Carpena sería la sede de la Copa del Rey de Baloncesto de 2024 tras ganar el única jala de 2023 celebrada en Badalona. Ahora la organización del torneo asegura que la 87ª edición será la mejor que nunca se haya celebrado y no será como hasta ahora. Será inédita y especial y la ciudadanía podrá participar en actividades previas, lo cual es una novedad, pero no se han especificado qué clase de dinámica serán. El presidente de la ACB, Antonio Martín, comenta que no será una Copa del Rey al uso y que será muy divertida tanto dentro como fuera de la cancha. En ese momento, el Unicaja irá como vigente campeón y tendrá el reto de revalidar el título. Tendrá las estadísticas en contra, ya que la última vez que un equipo anfitrión ganó la Copa del Rey fue en 2002. Será la quinta vez que la capital de la Costa del Sol organice el torneo, porque ya ocurrió lo mismo en 2001, 2007, 2014 y 2020. Conocemos la previsión meteorológica para mañana sábado. Cielos despejados, temperaturas mínimas sin cambios y máxima en ascenso, aunque continuarán subiendo los termómetros. Vientos, variables flojos. Y despedimos este informativo con la muestra permanente del Museo TIS en Málaga, una exposición que nos ofrece un recorrido por los géneros que protagonizaron la pintura española del siglo XIX y principios del XX, con especial atención a la pintura andaluza. Con estas imágenes nos despedimos. Nada más, gracias por su atención. Disfruten del fin de semana y recuerden que volvemos el lunes. Hasta entonces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.